Hola, yo soy Daria Martínez y esta receta que voy a hacer es especialmente para el concurso Una Navidad con Tún. Mi receta se llama Tarta Navideña de Atún Tún. Primeramente vamos a hacer lo que es la base de la tarta o pie. Vamos a ocupar 300 gramos de harina. Aquí la tenemos. La ponemos en una fuente. Agregamos lo que es una barrita y media de mantequilla. Vamos a desbaratar lo que es la mantequilla y agregamos lo que es un huevo entero. Agregamos un poco de agua a la pasta y seguimos mezclando. Nuestra masa la vamos a dividir en dos. La vamos a extender. Ya que tenemos nuestra masa extendida, la colocamos sobre un molde para pie. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hornear nuestra parte de abajo unos 10 minutos. La vamos a meter al horno precalentado. Con un tenedal le hacemos unos hoyitos para que no se esponje nuestra masa y la metemos al horno que ya tenemos previamente calentado. Mientras sale nuestra base para el pie, vamos a hacer nuestro guiso de atún tuni. Calentamos nuestro cartel y agregamos una cucharadita de aceite. Agregamos lo que es media cebolla picada, ingredientes, ingredientes. Tenemos lo que es una papa cortada en cubitos, también la vamos a agregar aquí. Agregamos lo que es media zanahoria picalita. Agregamos un poco de sal. Agregamos lo que es el tomate, un tomate picado, un chile jalapeño. Y agregamos nuestras dos latas de atún tuni escondidas, las agregamos a nuestro guiso. Ya saben, lo tuyo es tuni. Queda delicioso. Todo lo que quieran rellenar lo pueden hacer con tuni, porque tuni está súper delicioso. Aquí tenemos 90 gramos de queso crema. Este lo vamos a untar a la base de nuestro pie. Ahorita que lo tengamos listo, lo vamos a untar antes de poner nuestro relleno. Bueno, ya transcurrieron los 15 minutos. Ahora vamos a sacar nuestra base para el pie. Ya está ligeramente cocinada. Le vamos a untar lo que es nuestro queso crema. Ahora vamos a agregar nuestro guiso de atún a nuestra tarta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a untar por las orillas de nuestro gallo, tarta, tantito huevo, para que pegue nuestra tapa. Ahora cubrimos con la siguiente tapa. Aplanamos las orillitas. Cortamos nuestros bordes. Vamos a cortar los orificios para que pueda salir nuestro vapor. Nuestro vapor. Vamos a barnizar con huevo. Y con unos moldecitos que tengo aquí, le vamos a poner su nombre a nuestra tarta. Aquí tenemos nuestra tarta lista para entrar al horno, pero ahora sí la vamos a dejar por 35 minutos. Bueno, y aquí tenemos nuestra tarta navideña de atún tuni. Y recuerda, todo lo que te guste, rellénalo con tuni, porque tuni es lo tuyo.